El doctor José Fernando Pérez Volquez Muchas gracias, Mio Sote Doctor, nosotros nos las hemos pasado en los últimos meses aquí en el país Bueno, y usted estuvo hace un tiempecito aquí con nosotros Precisamente, increíble pero cierto Dando el resultado final de lo que iba a pasar en los tribunales en San Francisco de Macorís Concerniente al caso de la jovencita Emily Peguero Marlin y Marlon Y usted dijo textualmente aquí No se puede dar esto, esto y esto y esto Y esos 20 años que está pidiendo la gente Sobre la base de que el código vigente que nosotros tenemos Presenta esto y esto y esto Usted lo dijo claramente aquí en el programa Y nosotros lo invitamos en eso Para que la gente se preparara precisamente a lo que vimos después en los tribunales Vamos a refrescar un poquitito de eso, doctor Muy bien, justamente 15 o 20 días antes de que se votara la sentencia Tuviste la generosidad de ponerme a palabra al país Con relación al juicio de San Francisco de Macorís Y para aquella ocasión nosotros expresábamos que el tribunal de San Francisco Iba a decidir conforme a las pruebas que le aportaba el Ministerio Público Y en este caso, además del Ministerio Público Dar sentencia en esa dirección Y que si había prueba había que dar sentencia en esa dirección También decíamos que se hacía difícil probar el tema de la complicidad Y justamente eso generó y destapó ciertas expresiones Ciertas alarmas sociales de que el tribunal debió condenar a la señora Marlin A 20 años, que la sentencia es mala y por ahí María se va El Procurador de la República dijo que apelaría a la sentencia con relación a Marlin Pero con relación a Marlin o a su hijo La sentencia fue correcta porque fue de 30 años Y ellos probaron que hubo actos de tortura Que hubo actos de barbarie Que hubo un aborto y que hubo un homicidio Ellos probaron eso Entonces ahora procuran, y es correcto que así lo hagan En la Corte de Apelación, mediante la acción recursiva Conforme al artículo 439, 417 y siguiente Hacer ver o llegar a la conciencia de los jueces De que el tema se trata también de una complicidad Para aumentar la pena a Marlin En cambio, los abogados de defensa Dirigido en este caso por Ingrid Algo Que decíamos en el pasado y lo decimos ahora Que es una formidable jurista de la República Van a insistir en que no hay complicidad Ya es un asunto de la Corte a discutir Y decíamos que ese tribunal tenía en sus manos una gran decisión Porque la opinión pública se había dirigido hacia ese caso Y qué hizo el tribunal, lo correcto Lo dijimos, lo expresamos en el pasado Y lo estamos diciendo en el presente Lo que hizo el tribunal fue lo correcto No es lo que se quiere en el tribunal Es lo que se demuestra, es lo que se pruebe Una cosa es lo que yo pueda querer Por mi sentimiento, por mi pasión Por mi resentimiento, por mi odio Por mis emociones Y otra cosa es lo que las partes que están llamadas A presentar sus acusaciones Puedan demostrar y probar en el tribunal Ese tribunal se llenó de valor Se hace bien de valor Por eso la seccional de San Francisco En estos días he visto Que le dio el apoyo O más que el apoyo al tribunal Era el apoyo a la justicia Porque si el principio general que aprendimos De duraleza se lee La ley es dura para una cosa Para sancionar Pero también debe ser dura Para la otra cosa Para establecer condena Conforme al principio O los principios de legalidad Es necesario Que una norma haya sido violada Que un individuo haya cometido una infracción Y que se le pueda aprobar Porque aun cuando la haya cometido Si no se le puede aprobar El juez no puede inventarse esa prueba De manera que lo que hicieron esos jueces Fue un acto de extrema valentía Porque aquí hay un populismo penal De que si no se hace Lo que el pueblo está esperando Que es la guillotina Que es la horca Entonces la decisión del juez es incorrecta Y nuestros jueces hace tiempo Que han venido diciéndole al país Las cosas hay que hacer Conforme a lo que establece La constitución de la república Los tratados internacionales Y el código procesal penal Si ustedes no me traen Que yo soy un tercero imparcial Que no conozco el conflicto Que no estuve en el conflicto Que no tengo interés en el conflicto Y que no quiero el conflicto Pero que tengo que decidir el conflicto Si ustedes no me traen Las condignas pruebas Yo no me las puedo inventar De manera que Quiero reconocer La interesa La disposición Y la entrega La paciencia De esos honorables jueces Que nos dijeron una vez más Que las cosas hay que hacer Conforme a lo que establece La ley La norma Los tratados Y la constitución de la república Nosotros decíamos Que no se iba a dar una sentencia A Marlin De más de 5 años Lo dijimos aquí Antes de Nosotros lo dijimos aquí Y el tribunal Así Lo dispuso Porque el fiscal En ese momento No pudo probar La complicidad Que era La pena inmediatamente Inferior De la del autor principal El código El artículo 59 60 y 61 Del código penal Establece que En materia criminal La pena Del Es la Del cómplice Es la Inmediatamente inferior Del autor principal De manera que Si una persona Es condenada A 30 años La pena inmediatamente Inferior de 30 años Es de 3 a 20 años Y ellos querían 20 años Solicitaron 20 años Pero Eso lo dice El actual código El actual código Ajá Pero no pudieron Probar Que Marlin Tuviera una participación Concomitante Que tuviera una participación Que facilitó Los medios Para la ejecución De esos actos Sino que Ella entra en escena En esos eventos Después de Entonces Y Ahí entonces El tribunal No pudo No tenía forma De retener El tema De la complicidad Doctor Quiero entonces Ahora En esta parte Del programa Ya entrando De lleno A nuestro tema Lo que Pasó En el caso De Marlin Y lo que Realmente Para lo cual Le dictaron Esos 5 años En el En el proyecto Del nuevo código penal En el que tenemos Nosotros ahí De ser Aprobado Esos hechos Por los cuales Se le está acusando Se revertiría En que cantidad De años Mire La ley La ley Que se aprobó Y que luego No se votó Por un asunto De un solo artículo El artículo 110 La ley La ley La ley La ley 550 2014 Nuevo código Penal Porque hay que Decir Que es inconcebible Que la república Tenga un ordenamiento Jurídico Una ley Que tiene Más de 100 años Más de 150 años Eso es Inaceptable Que el país Se esté dándose Lujo Es inaceptable Que nuestros Legisladores Que son Personas honestas Y trabajadoras No hayan decidido Actualizar Y adecuar Un instrumento Jurídico Que ha venido En vetusto En antiquísimo En anticuado Y en Un instrumento Que ya pasó Su tiempo Entonces Ese instrumento Este nuevo código Solo por un artículo El artículo Del aborto Y las tres causales No se aprobó El código Solo por uno O sea Que pudimos O ellos pudieron Dejar ese artículo Por una ley especial Y adecuar Ese código Que tiene Tantos años En el actual código ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia tiene? El actual código Es totalmente diferente Y tiene que ser así Al código Del Amperier Al código Penal De Napoleón Buenaparte En el actual código El homicidio Las penas son De 10 A 30 años De 10 a 30 A 30 años Ahora es La pena del homicidio Es de 3 a 20 años En el actual código Es de 10 a 20 años Ok En el actual código De 10 a 20 A 30 años O sea Aumenta De forma considerable La sanción Entonces Entre un grupo De infracciones nuevas Que tiene el nuevo código Como el tema De 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 Del feminicidio Del sicariato Que no tenemos En la legislación actual En la legislación actual No tenemos Lo del sicariato No, no Ni el feminicidio Tampoco Ni el feminicidio Tampoco Tampoco Eso no existe ¿Ahí por qué Tenemos casos De gente sentenciada A 20 A 30 años Por homicidio Pero no por feminicidio Sino que lo castigan Por homicidio Por homicidio Si no se distingue Si no Que mató El que voluntariamente Mata a otro Se hace reo de homicidio Indistintamente Que sea un hombre Que sea una mujer O que sea Un niño Lo que sea En el feminicidio Tiene que ser una mujer O sea Y la pena es De De 30 A 40 años De 30 a 40 Que mate una mujer Para el nuevo código De 30 a 40 Ustedes escucharon Hombres dominicanos Bueno De cualquier parte del mundo Que se está dando ya El nuevo código Establece Aumenta las sanciones Ajá Conforme a la De 30 y 40 Correcto Conforme a la A la magnitud De los eventos De los años Entonces la complicidad En el nuevo código En caso de que se pruebe Que el fiscal Probará muchas complicidades Porque se van a dar Muchos eventos Donde hay personas Que ayudan A la comisión De actos delictuales La pena será entonces De 10 a 30 años De 10 a 30 años De 10 Correctamente Para lo que tiene que ver Complicidad Complicidad Se aumenta Usted cooperó con otro En un asesinato O lo trasladó Y implica todo eso Que si yo lo trasladé En mi vehículo Y todo ese tipo de cosas Todo Este código Que tiene mucho Del código español Porque el código Que nosotros queremos Votarnos Brevó De forma Muy sustancial Del código español Como la constitución Nuestra La dominicana También brevó De la constitución Española Al 78 Si nosotros Leemos la constitución Española Al 78 Y si leemos La constitución Nuestra Tenemos Nosotros Acudimos Al derecho Internacional Y nos asistimos De la constitución Española Y en este caso Nos estaríamos asistiendo Que no es malo eso Del código Español Del código Penal Español Si Una preguntita Doctor Yo no sabía Yo no sabía Que había una diferencia Entre homicidio Y asesinato Son cosas distintas El homicidio De las personas Que pelean Uno mata al otro Eso es homicidio Voluntario El asesinato Requiere de otras condiciones Y otras características Es la persona Que acecha Que premedita Y ejecuta En este Hay un nivel De perversión mayor Porque dos personas Por una discusión Por un pleito Pueden pelear Porque no fueron capaces De entenderse Indiferencia Y generar Una reyerta Y producir Un deceso Pero un tipo Que se ponga A acechar a alguien Que por aquí va a pasar Esta persona Que cobró Que lleva un dinero O que en el pasado Me dio un golpe Que es mi enemigo Yo sé por donde va a pasar Espero que pase Me busco Los instrumentos Idóneos Para provocar la muerte La pistola El cuchillo El palo Y lo mato En este Ciudadano Segundo Hay mayor nivel De perversión Hay mayor nivel De maldad Por eso se llama El homicidio Es un El homicidio El asesinato Es un homicidio Pero con agravantes Con agravantes Se acompaña De la premeditación Y de la acechanza Por eso se llama Asesinato Porque el homicidio Se castiga de 3 a 20 años Y el asesinato Se castiga con 30 años De prisión Entonces en el código actual El homicidio Con cuantos años De 3 a 20 De 3 a 20 Y el asesinato Y el asesinato Con 30 años Con 30 años En el nuevo código El asesinato Se va a castigar Con 40 años Con 40 años Otra cosa importante Que tiene un nuevo código Es que va a permitir El concierto ideal De infracciones Que la República Dominicana Lo tiene Pero que no lo puede castigar Que es aquel individuo Que entra a una casa Que en un mismo evento En un mismo acto Realiza diferentes eventos Entra a una casa Viola Viola Roba Y mata Hay 3 Hay 3 eventos En un acto Hay 3 eventos Entró Violó Y mató La legislación nuestra No establece El cúmulo de penas Entonces la legislación nuestra Lo vamos a procesar Por el robo Por la violación Y por el homicidio Pero finalmente Solo será castigado Por el homicidio Por el homicidio solamente Solamente Porque de esas 3 infracciones La que mayor punición O sanción aparea Es la del homicidio Wow En el actual código Le vamos a juzgar Por el robo Le vamos a juzgar Por la violación Y le vamos a juzgar Por el homicidio Y entonces Con una calculadora Entonces el juez Y el fiscal Va a decir El fiscal va a pedir Tantos años Y el juez va a imponer Tantos años Pudiendo una persona Ser condenada En la república dominicana A 60 años de prisión A 60 años de prisión O sea Hay actos tan graves Tan 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 reprochables Tan abominables Bueno Que se requiere también Una respuesta Eficiente Rápida Y Enérgica Del estado Frente a esos ciudadanos Hay un dato Que yo no quiero Que se quede En este conversatorio Entre nosotros Porque yo sé Que la gente Se lo está preguntando Ahí en sus casas Lo que pasó Entonces Con Blas Peralta Que inmediatamente Se da ese conflicto Que él sale Del restaurante En el lago Esa persecución De todo el que iba Ahí en ese vehículo Donde iba Blas Y en el otro vehículo Donde iba Mateo Aquino Febrillé Eso entonces ¿Cómo se cataloga? Independientemente De los resultados Que tenemos De los mismos Eso porque Eso fue De repente Lo de la persecución ¿Cómo se cataloga eso? Mire En ese evento Hay una Una discusión Entre dos personas Ajá Esa discusión Genera un conflicto Entre ellos Va a un pleito Momentáneo Una persona Se desplaza En este caso Febrillé Y sus acompañantes Se desplazan Y el que quedó allí Le persiguió Ya es un acto Premeditado ¿No? Ya lo está Premeditando Premeditado Aunque se dio Ahí mismo Sí Porque Porque el acto No sucedió ahí Si ahí mismo El individuo Produce Los eventos El homicidio Es homicidio Voluntario Nada más Ajá Y si produce El evento Para ir por parte Doctor Entonces ese homicidio Involuntario Hubiese sido Con una pena ¿De cuánto? Voluntario De 3 a 20 años De 3 a 20 Si se produce ahí Porque si Juan y Pedro Pelean Y Juan mata a Pedro Es homicidio voluntario Ahí Pero si Juan y Pedro Pelean Y Pedro se va Y Juan le cae atrás Ya es un acto Reflexivo Lo está persiguiendo Ok Que ahí cae en asesinato Lo está asesinado Correctamente Porque hay una reflexión Hay una premeditación Lo está siguiendo Hasta alcanzarlo Y matarlo Porque ya El que se ha ido No representa Ningún peligro Para él Ya lo que tiene que ir A la justicia Y decir Fulano me dio Lo que quiera Pero al perseguirlo Ya en él Entonces Se genera Una reflexión Un pensamiento Una premeditación En el caso de Por ejemplo De algo que está ahí En los medios Y pertenece a la clase artística En el caso De Omega Y lo de los 5 años Y uno sabe Diente en mano Que fue una especie Como de De una prevención Que tomaron las autoridades Del ministerio público Para evitar Que este hombre Vaya a matar Una dama O a incurrir En una serie de cosas Es correcto Lo de los 5 años Si Porque La El tema De la violencia De pareja Intrefamiliar Doméstica Porque el tema De él fue un tema De violencia doméstica Si Y que se repitió En varias oportunidades Él era recurrente Si El individuo Lamentablemente Tiene una conducta Recurrente Vale decir Es reincidente Entonces la pena Es más de ahí O sea El tribunal También Frente a él Tomó una decisión Más o menos Considerada Porque el tribunal Pudo poner una sanción Mayor que esa Mayor que esa Entonces Este individuo Le ha condenado A 5 años Le suspendieron Una parte De su pena Para que fuera Al tribunal A presentarse Nunca lo hizo Entonces Como no cumplió Con eso El tribunal Lo llamó El juez De la ejecución De la pena Y entonces Le hicieron cumplir Su pena Completa Ahora Está solicitando Que ha cumplido La mitad De esa pena La libertad Condicional Y le cabe Le cabe a él Eso va a discutir No es automático O sea Una persona Que le han condenado Digamos A 20 años A 5 años En caso de A 5 años A la mitad De la pena A los 2 años Y medio Tiene La ley Le permite El derecho De ir frente Al juez De la ejecución De la pena Que es un juez Novedoso Que lo trajo La ley 76-02 Para que discutan Si él Los 2 años Que restan Lo puede cumplir En sociedad Si ya Es una persona Que no representa Peligro Para los demás Porque el fin De la pena Es regresar Al individuo Porque él va a regresar En algún momento Él regresará Entonces ¿En qué condiciones Va a regresar? Es un hombre Ya reformado Arrepentido Productivo Si él está En esas condiciones Si él le prueba Al juez Que él en la cárcel Hizo tantos cursos Que se portó bien Que no representa Ningún peligro Para nadie Que entendió Que se puede vivir Con unas parejas Sin tener que agredir ¿Y cómo yo le pruebo eso? ¿Cómo él le puede probar eso? El alcalde Que está ahí Que lo ve diariamente Entonces va a levantar Una hoja de conducta ¿Qué ha hecho este hombre? Las visitas que ha tenido ¿Cómo se ha comportado Con esas visitas? O sea Le buscan Un garante Que dice Que se compromete A darle trabajo A presentarlo A los actos Del juez O sea Hay mil formas De probar ¿Y cuáles son Las calidades Y cualidades Que debe tener Ese garante? No No tener Problemas de justicia Ser un hombre Que tenga Una empresa Que sea un hombre Productivo Un hombre decente Un garante Tiene que ser Una persona No necesariamente Tiene que tener Ningún arraigo No, no Tiene que tener Moralidad Tiene que tener Moralidad Un tipo De peso social De peso social No en el sentido De dinero Sino que Es una persona Que tiene una empresa Que sabe donde vive Que tiene familia Que nunca ha tenido Un comportamiento Anormal Entonces ese tipo Cuando la justicia Lo llame Nosotros queremos Ver a fulano Y tal Aquí está Y si esa persona Se responsabiliza Ahí es el garante Y después se decompone Omega Cuando salga Bueno Entonces Omega Vuelve a la cárcel Y ¿Y el garante Tiene alguna sanción? El garante No tiene ninguna sanción Porque Las sanciones penales Todas Son personales Aquí no El que no cumplió Fue el garante El que no cumplió Fue Omega Porque el garante Cumplió Lo que él se prometió ¿A qué se prometió? A darle trabajo A darle seguimiento Entonces el garante Hizo eso Y le informó al juez Lo que estaba haciendo Entonces el que no cumplió O el que no cumpliría Sería el beneficiado Que en este caso Sería el interno Doctor ¿Qué pasaría Si se tarda mucho más Este proceso De la aprobación Ya de manera formal Del nuevo código penal Los jueces Seguir haciendo Lo que están haciendo Por el principio De legalidad Porque los jueces No se pueden inventar Más nada Seguir imponiendo Sanciones Que a la sociedad No le gustan Pero es lo que dice La norma Entonces Los Legisladores Estarían Dándose cuenta Que por un asunto De no Entendimiento No comprensión Están permitiendo Que ciudadanos Que merecen Sanciones mayores Por sus actos Ofensivos Entonces Están siendo No liberados Porque son condenados Pero no son condenados Con la La energía Que requieren Con la sanción Que merecen La sanción Que merecen Entonces La sociedad Va a solicitar Al Congreso De la República Que nosotros Lo votamos Yo voté por ello O sea Yo voté por mi senador Por mi diputado Por mi lado Por mi presidente Yo voté por mis Mis autoridades Para que me representen Y para que me defiendan Para que me defiendan Porque cuando se vota Un instrumento jurídico Me están defendiendo Porque el código Es persuasivo El código es Julano Si tú haces esto Te corresponde esto Si tú Una gente Que tú no conoces Que tú en tu vida Nunca has visto Que tiene su familia Su mujer Su esposa Y sus hijos Tú va y lo mata Esa persona No presenta Ningún peligro para ti La pena tuya Son 40 años Julano O sea Ahora ese tipo La pena de ese Son 30 años O sea El sicariato Que tampoco está En el código penal Actual De manera que Se va a producir Una conciencia Colectiva social Y vamos A solicitarle A nuestros Honorables Legisladores Que ya no Hay espacio Para más Seguir esperando Que se vote Un código Actualizado Me encanta Siempre que usted Venga así Al programa Doctor Para arrojar Luz Porque aquí Hay mucha gente Que opinó Sin saber Que se toman Las decisiones En los tribunales Sobre la base De lo que tenemos De la legislación Actual que tenemos Y que bueno Que usted Siempre coopera Con los medios De comunicación Para que se aclaren Este tipo de cosas Le agradecemos De antemano Doctor Muchas gracias Señores Cuídense mucho Feliz día Espero que todas Estas informaciones Les sirvan de mucho Y mañana Temprano Estaremos aquí De nuevo Con otra entrega De Diario 16 Subtitulado